Pidiéndole a Dios una palabra para este pueblo, una palabra para ustedes. Después de mi familia, lo más importante es la obra del Señor y mis hijos. Y en este momento, para mí lo más importante es usted. Por eso es que el Señor me dio un mensaje y este mensaje lleva como título Dios es un Dios de procesos. Póngale la mano en el hombro al que tiene a su lado y dígale el Dios que tú sirves es un Dios de procesos y tu vida está en un proceso que terminará en un gran suceso. Si alguien lo crea, dame al Señor, denle un aplauso fuerte. ¡Aleluya! 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 Vamos a leer en dos partes. Digo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Mira el que tiene a su lado y dice, tú eres uno de los santos que Dios trajo a este lugar. Y que hicimos pacto con Él. ¿Sabe? Que la palabra pacto también significa compromiso. Todos los que estamos aquí hicimos un compromiso. Algunos se comprometieron con su esposa, otros se comprometieron en pagar una financiación y otros se comprometieron con Dios. Y a pesar de las pruebas y de las luchas y de las dificultades, lo único que ha mantenido nuestro caminar es el compromiso. Sin compromiso no hay objetivos cumplidos. Pero cuando hay un compromiso, todo lo que hacemos a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, de las cosas que tengamos que enfrentar, el compromiso que hicimos con Dios nos hace estar aquí. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios? Y fíjese que a veces tantos problemas. Hoy veía mi hermano como él motivaba al pueblo para que podamos alabar a Dios, para que podamos adorar a Dios. Y se dice que el hombre, que los niños principalmente ríen 245 veces. Todos los niños en el día ríen 245 veces. Y dice que los adultos, los más que están con todo el power, con toda la alegría, lo hacen 15 veces. Y dice que los que son medio tanque, medio motor, lo hacen 7 veces. Y los más enojones y cara larga de caballo, lo hacen 2 veces. Mira el que tiene a su lado y recálele la mejor sonrisa. Y dígale, si no somos como los niños, no entraremos al reino de los cielos. Vamos, y si le faltan los dientes, mejor. Muestrele lo que tenga, pero muéstrale algo. Decía ese predicador, sonríe, que Jesús te ama. A ver, un aplauso al Señor, a la hora. A ver, un día. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8. Y nos metemos en el mensaje. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8. Este mensaje dice, el Dios de los procesos. Dios es un Dios de procesos. Y dice así la palabra de Dios, Santiago 1, versículo 2. Y lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Alguien puede decir a mí, mi amor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os hacéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa ninguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que en cuanto a todos abundantemente y sin reproche, y le será nada. Levante su mano y diga conmigo, Dios me va a dar toda la sabiduría. Pero como cuando grita en casa, bien fuerte, diga, Dios me va a dar toda la sabiduría. Toda la sabiduría de lo alto. Diga conmigo, inteligencia espiritual, inteligencia emocional, sabiduría divina, para vencer todo obstáculo, en el nombre de Jesús. Alguien diga a mí. Y dice la Escritura, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en algunos caminos. Dice así. Todos. Dice en dos o tres caminos. Dice así. Dice en todos sus caminos. Póngale la mano en el hombre que viene a su lado. Vamos a orar. Para que usted pueda recibir este mensaje. En estos minutos, que usted pueda comprender algunas cositas que están sucediendo en la iglesia. Ahí cierre sus ojos, por favor. Señor Eterno, te damos gracias y te adoramos y te bendecimos. Señor, y te atribuimos todos los amén, toda la gloria a Dios y todos los aplausos son sólo para ti. Señor, te amamos y nos humillamos delante de ti. Usa mi vida como algún instrumento para bendecir a este pueblo precioso. Señor bendigo a los padres espirituales de este lugar y así a cada uno de tus hijos, del más grande hasta el más pequeño. Señor adultos, niños, ancianos, sean bendecidos por tu palabra. Rey, te damos toda la gloria para siempre. Amén. Amén. Y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 La fe que no es probada es fe no confiable y para ser aprobados debemos ser probados. Nuestra fe debe ser sujeta a pruebas y sometida a pruebas. El Dios que tenemos nosotros es un Dios de procesos y el Dios que tenemos está más interesado en formar el carácter de Cristo en nosotros que en resolver el problema. Esto no quiere decir que Dios no está interesado en resolver tu problema. Dios lo puede resolver en un abrir y cerrar de ojos. Dios lo puede hacer de repente. Dios lo puede hacer apresuradamente. Pero Dios está esperando en nosotros que tengamos un carácter, el carácter de Cristo. Póngale la mano en el ojo al que tiene a su lado. Vamos, dígale. No tu carácter podrido. Dígale. Sino el carácter de Cristo. No tus enojos, digo. No tus enojos, ni tus chispitas ni polvoritas, dígale. Sino el carácter del Espíritu de Cristo sobre nosotros. Alguien diga a mí esa palabra. Las pruebas son todas temporales. Nunca tomes una decisión en medio de una prueba. Sino que espera que detrás de la prueba, detrás de la tormenta y detrás de ese gran conflicto, siempre habrá bonanza. Siempre habrá esperanza. Jamás la noche más oscura pudo vencer al amanecer. Siempre, por más difícil que sean las cosas, siempre hay un propósito. Y ese propósito es que nosotros seamos creadores de ambientes. Levanten su mano y digan, yo soy un creador de ambientes. Que podamos ser también gente que activa a otras personas. Por eso es que hay cinco características de una fe madura. Número uno, para los que toman nota, no necesito sentir para creer. No necesito tener un sentimiento ni que mi cuerpo se estremezca para saber que voy por el camino correcto y que las pruebas son mi edificación, son mi preparación, que las dificultades son mi entrenamiento. ¿Quieres que te diga algo? Tu mayor bendición son los que te han hecho la guerra. Tu mayor bendición son los que han puesto palos en el camino. Tu mayor bendición son esas luchas que has enfrentado. Hoy, no hablaríamos de un David si no hubiera un Goliath que se paró delante de él. Imagínense, hoy hay gente que tiene que enfrentar un Goliath y le dice, Dios, sácame a este gigante. Y Dios dice, yo no te lo puedo sacar. Porque primero te puse al león, después te puse al oso, ahora te puse al gigante. Y cuando derribes al gigante, te voy a matar a los saúles, ¿sabes? Alguien te diga bien esa palabra. porque Dios nos va a preparar. Así es para Dios de este acuerdo. Dios nos va preparando. Número dos, las cosas de la vida nos llevan a la madurez. Todo lo que pasamos, hay gente que dice, ¿para qué nací? Otros dicen, ¿cuánto me voy a morir? Otros en el matrimonio, ya más tristes, le dicen a la esposa, si yo llego a faltar, ¿quién de los dos se va a ir primero? Mire, déjeme andar sacando cuentas y de andar viendo esas cosas. Yo en la Argentina ya vi demasiado a Verónica Castro y a Natalia. Salta de esa novela. Diga conmigo, voy a salir de esa novela. Diga, mi historia va a terminar bendecida. No, pero está lo fuerte, es claro, mi vida y mi familia terminarán victoria. No, el problema es que a veces somos actores de reparto y no protagonistas de una historia que en el libro personal de Dios Él escribió. Él escribió cosas de nosotros que iban a acontecer. Número tres, las pruebas y las dificultades, lo único que Dios nos permite es que lleguemos a ser fieles, obedientes, ideales. Alguien dice por ahí, pero, ¿para qué las pruebas? ¿Para qué Dios te prueba? ¿Por qué Dios viene a probar? Usted sabía que Dios prueba, diga conmigo, Dios prueba y el diablo tienta. Diga contigo, la palabra tentación significa examen. y entonces Dios me prueba y el diablo me hace mal examen. Y Dios dice, a ver, si apruebo el examen. Entonces, las pruebas que Dios hace no son para destruirte, son para sacar de ti la debilidad, la obediencia y una madurez ante los problemas. En cambio, las tentaciones o los exámenes que el diablo te hace pasar son para destruirte. Pero la palabra de Dios dice, resistid al diablo y de vosotros consumirá. ¿Alguien dijo a mí la palabra? Entonces, agradecer al Señor. La madurez, número cuatro, la madurez espiritual no necesita la aprobación de todos. Hay gente que necesita la aprobación de alguien para sentirse bien. Su fe todavía está conectada a los sentimientos. Tú no necesitas la aprobación de nadie. Tú tienes que estar seguro que aunque un millón se paguen en contra de ti, tú vas a terminar bendecido por el lado de la historia. La conciencia te hablará, la mente te pedirá explicaciones, el corazón pedirá consuelo, pero tu espíritu estará parado en la palabra. Y esa madurez que está en tu espíritu no necesita la aprobación de los demás. Tú tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. Aunque todo pareciera tormenta y dificultad, esta prueba es tu mayor bendición. Hay gente un aplauso al Señor a la de los dos favoritos. Aleluya. Y una madurez es una fe que alcanzó el nivel mayor de todas de todas las cosas. ¿Y sabe cuál es el nivel más grande de fe? Es que yo no necesito sentir, yo no necesito que me pongan la mano, no necesito caerme al suelo, no necesito danzar, no necesito nada. Yo estoy en un nivel que aunque haya al lado un ejército de brujos y al lado un ejército de demonios, mi fe es como una llama de fuego. Que algo llueve a parar ese fuego. Mi fe me lleva más allá de lo que mis ojos pueden ver. La fe sobrenatural. Aleluya. Y la fe sobrenatural no debe ser un evento, sino debe ser algo cotidiano. La fe sobrenatural, muchas personas viven sobreviviendo, tratando de alcanzar algo. Sin embargo, la fe nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero, ¿cuál es el problema? Santiago lo dice. Él dice que el hombre inconstante no puede entrar en este canal. Entonces, tenemos mucha gente en las iglesias que están en este canal, en el canal de gloria en gloria y ven a los demás como locos y dicen ¿será que es así tanto será? Y otros que están en un canal de espíritu de inconstancia. Bien, una persona de doble ánimo, vamos, quiero que le pongan la mano en el hombre que tiene llorado y díganle ahora vamos a hablar de un primo cercano a ti. Quiero que escuches bien. Las personas de doble ánimo tienen doble mentalidad. Escuchenme lo que le voy a decir. Miren, tienen la cabeza partida y la mitad están en positivo y la mitad están en negativo. Son dos personas que viven dentro de sí mismos. Número dos, son inconfiables y son impacientes. Una persona de doble ánimo no tiene paciencia, no logra producir la prueba de la paciencia. ¿Sí? ¿Y qué significa paciencia? Usted dirá, saber, saber, esperar. No, es tener paz y ciencia, es tener la ciencia de Dios en la paz de Jesucristo para resolver el problema en la intervención divina del Espíritu Santo. no es que usted tiene a alguien que le hace la vida imposible 55 años y Señor, dame paciencia hasta que muera. No, sino tener paz y tener la ciencia de Dios para la intervención del Espíritu Santo y poder operar alguien diga amén. Amén. También, características de estas personas tienen periodos de depresión, sufren periodos de depresión, caen en pozos de tristeza, en pozos de amargura y de abandono, que nadie me quiere, que nadie me llama, que nadie se preocupa por mí, el hermano no me saludó, pasó por al lado de mí, el pastor me parece que tiene algo contra mí porque me hizo así y me siento que el pastor tenía una lagaña en el ojo y estaba así y él piensa que no lo quiere. Díganle, el que tiene solo te están hablando a ti. Número dos, tiene cambios de humor repentino, están contentos, están saltando, están felices y de repente apareció el increíble juro. El quincón que llevan adentro salió de la jaula y vino el desastre. Tercero, quiero soltarte algo de dos armas que el enemigo está usando en este tiempo y le está usando en este 2014. Dos armas que las usan de adentro de la iglesia para destruir a los soldados y no que vienen de afuera, sino que vienen de adentro. Número uno se llama desánimo. La gente anda desanimada. La gente se desanima. ¿Por qué? Por no estar en el canal correcto. ¿Sabes cuál es tu canal correcto? En Cristo Jesús. Y como a veces andamos en el ego personal, a veces andamos en Juan Carlos, en María, en Alejandro, a veces andamos en otros canales y no en el canal correcto, todavía hay gente que le hace mal que no lo quiera. Tenemos gente que todavía está herida porque otro habla mal de ti. Agarrar el cachete que tenía todo y decirle por favor, decíle, es verdad, ¿quién te cree que son las cenicientas? que la Biblia prometió o la Biblia nos enseña a lo largo de las Escrituras que al que tienen que amar es a Jesús. porque usted y yo no fuimos a la cruz. El que fue a la cruz es Jesús. Entonces, es mejor que no te quieran pero que lo quieran a Él porque Él es el que le dio la vida y Él es el que le dio la salvación a todo el mundo. Alguien dice, pero la salvación es gratis. Yo le digo, miren, piense bien lo que hablan. La salvación no fue gratis. Le es gratis a usted y a mí, pero el Padre pagó con el Hijo por ti y por ti. Nada es gratis en la vida. Miren, y número dos, la más poderosa es la que el diablo es como su arma, una magma en 44 cubierta con piel de víbora, veo que no es diabólico, con piel de víbora, esa es el arma de Satanás y se llama postergar. Postergar significa detener, vamos, quiero que lo aprenda ya conmigo, detener, frenar, dejar para otro día. Y en hebreo significa hacer caer por tierra. ¿Sí? Entonces, cuando alguien posterga, por más que acá le prediquemos o vengan los mejores predicadores y ustedes vienen a uno de los mejores predicadores cuando dicen amén. El asunto no va a estar en el predicador ni en el que canta ni en seis Marcos Witt y ocho Marcos Barniento que le alaben a Dios, sino en que usted posterga. Entonces, ¿qué postergar es dejar para mañana? Y dice, ¿cómo nos damos cuenta que alguien posterga? De repente el esposo le dice a la esposa o la esposa le dice al esposo Amor, ¿hace cuánto que nos casamos? Y le dice, y el hombre no se acuerda nunca el día que se casó. No sé por qué. ¿Se acuerda del gol que hizo Hugo Sánchez en el 86 en el Mundial? O el gol que hizo Chavito pero no se acuerda de cuándo se casó. Y ya, ya hace mucho tiempo que estamos juntos Amor. Y dice, ¿qué es que cuando nos casamos la casa nuestra en la cocina la pintamos de verde? Y ahora ya no es verde y ya no se sabe qué color es que está. ¿Y cuándo la vas a pintar mi amor? Y el esposo le dice estar conmigo todos juntos mañana. La esposa le dice al marido Amor, ¿te acordás que compramos este terreno y nos vinimos de provisorio? Ya, la nena tuvo el pd y ya somos abuelos. ¿Viste esa lampadita que está ahí arriba? Sí. ¿Viste que está con dos cables así colgados y como no había cinta dijiste mañana le voy a poner la cinta y la roda? Es un peligro un nene puede tocar y puede quedar en el estrocutado. ¿Cuándo vas a arreglar eso mi vida? ¿Cuándo? ¿Todos juntos? Mañana. Amor, cada vez que entro a la puerta tengo que cerrar un borde y ya lo mandamos. Tengo que cerrar una puerta porque siempre raspa abajo y la manija gira para todos lados. El agua cuando abro la llave sale para arriba sale para abajo sale para el costado me echo lo voy a por allá. ¿Cuándo lo vas a arreglar? Mañana. Amor, llevamos catorce años de juntado ya tenemos dos nene ¿Cuándo nos vamos a casar? Y aquí hay mucha gente que en lo espiritual ha recibido un llamado de Dios pero ha usado esta arma que se llama postergar y ha postergado su llamado. ¿Sí? y ha postergado su ministerio y ha postergado su servicio en la obra de Dios y aquí en la iglesia. Todo por postergar. Diga el que tienes a tu lado este mensaje no es para ti. Vamos. Es para mí. Es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es postergar. Trabaja con dos amigos. Estamos bien con el tiempo ¿no? Uno, 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 cinco. Trabaja con dos amigos. Dile, agárra el escachete porque yo creo que parecido. Vamos. Si es gordito mejor. Agárra el escachete. Dile. Postergar, dile. Trabaja con dos amigos. Uno de ellos se llama espíritu de víctima y el otro se llama excusas. Míreme a mí. Dije de liberar el escachete. Míreme. Número uno. Excusas significa cueva de víboras y cuando alguien presenta una excusa está presentando una estrategia para no quedarnos parados. Ostergar lo deja para mañana lo que hoy tenía que ser. Entonces necesita una excusa para que su plataforma no se derribe y quede mal parado. Las excusas no sirven en la presencia del Señor. Diga conmigo amén. Amén. Y el espíritu de víctima acarrea un daño mayor. Hace que los demás giren alrededor de mí haciendo lo que me corresponde a mí porque tengo un espíritu de víctima nadie me quiere yo no lo sé hacer nadie me ama yo no puedo ser flagelante y tengo esto pero el Dios que tenemos dice todo lo puedo y Cristo que me fortalece. Y dice y si Dios es por nosotros ¿qué es contra nosotros? Entonces eso tenemos que derribar en esta hora. El mensaje que Dios me daba en la noche era que tenemos que salir de espíritu de víctima. Sí, amén. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Número dos debemos salir de esa cueva de excusas. Número tres agarrarlo a postergar de acá y decirle a postergar que vas a brinquir en mi vida porque no voy a postergar mi llamado no voy a postergar lo que Dios me prometió a mí lo voy a cumplir en el nombre de Jesús y me digo algo cuando usted tiene un día usted tiene en un día que hacer algo y usted no posterga usted perdió las bendiciones que estaban para ese día Dios en cada día tiene una bendición una puerta un contacto una llave divina a quien diga bien a todo eso Dios tiene todo eso y nosotros lo perdemos mire le cuento lo que me pasó en Chiapas íbamos para Chiapas con mi camioneta y mi camioneta es automática íbamos con un pastor y ese pastor no sabía manejar esas camionetas entonces íbamos subiendo por Puebla íbamos con mi esposa mis hijos iba él y la iba en su vida y le pone uno y la camioneta hace rato 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 y yo me daba para agarrar el pastor y hacer reto rato 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 me destruyó el motor llamamos a un hijo espiritual mecánico digo vení Sergio vení a ver las camiones que es tu pastor la destruyó digo o lo tomaron o sea lo mando a Dios o que lo venga a buscar digo pero vení a buscar las camiones y me dicen ahora voy siete horas tardó siete horas en la carretera con mi esposa mis hijos y esas pero que están en carretera el cansancio y el pastor me dice bueno vamos a volver para Pachuca y le digo no yo no me vuelvo a Pachuca yo tengo que ir a Chiapas me esperan en Chiapas me esperan en Oyun tengo compromisos tengo reuniones especiales hay una campaña evangelística yo no la suspendo por un auto este auto me lo dio el señor pero no lo suspendo buscamos y nos llevas yo no voy a postergar lo que Dios me prometió que me iba a bendecir en aquel lugar porque todos los días Dios nos bendice y nos dice y el hermano siete horas le dice mi papá le presta esta camioneta una suburba con estas camionetas se van a ir y no no va a haber problema llévenla solamente devuélvanla en el mismo estado ningún problema muchas gracias y emprendimos el viaje llego a Chiapas pasamos bueno se nos hicieron más de 25 horas sin dormir llego a aquel lugar que eran las 6 de la tarde y el pastor le dice ¿está cansado? no le hacía siempre muerto estaba desfigurado tenía una gana de dormir me dice ¿está para predicar? me pego una lavadita me mojo la cara con agua fría y va en el camino él me iba hablando solo Dios sabe lo que me habló yo solo le decía cada un minuto y medio amén aleluya porque estaba muerto de suerte llego a la iglesia la iglesia el hermano no cantó 40 minutos de alabanza de quiero correr quiero saltar quiero cantar quiero... todo no dos horas son Dios lo ato lo ato lo ato llegamos a ese lugar y me dice predique predico el mensaje Dios hace todo lo que tiene que hacer como lo hace en cada lugar y cuando me bajo me dice el pastor venga Dios me dijo que le dé un regalo aleluya yo le dije wow gloria al Dios un regalo lo más lindo es recibir un regalo como lo que usted ya está pensando para el domingo que viene ¿quién le voy a regalar a mi pastor? ¿quién le puedo regalar? a mi gente amén a mi gente amén yo le quiero regalar algo bueno porque Dios me ha dado el mejor pastor cuando dice amén porque yo tengo que darlo mejor y me dice yo le voy a dar un regalo entonces cuando me sacó había una camioneta aleluya una windstack roja hermosa roja y yo cuando la veo digo la camioneta que se me rompió no postergué santo Dios ya estamos ganando no hacemos el diablo y me regala la camioneta gloria a Dios no malabro a Dios porque Dios también te transmite estas bendiciones si no postergas no postergas gloria a Dios aleluya el pastor me dice le gusta y yo me hacía como el que no entendía ¿qué le digo? una camioneta la camioneta es para usted y el señor me dice en la noche porque no postergaste probé tu corazón a ver si tu corazón estaba puesto en la camioneta y si te hubieras vuelto por esa camioneta no te hubiera dado a ti ay me diga gloria a Dios yo quiero que nosotros no posterguemos y en el postergar hay retraso espiritual por eso es que hay gente que está retrasada y hay gente que camina en el tiempo de Dios y hay algunos que son adelantados en los tiempos levante su mano y diga yo voy a ser un adelantado mis hijos son adelantados Dios es un Dios Dios de procesos lo probó Abraham le pidió su hijo Dios es un Dios de procesos en el Deuteronomio 8.2 probó el corazón de Israel y en el Salmo 7.9 Dios prueba la mente y el corazón quiero decirte nada más cuatro cosas porque quiero orar por ti creo que merece el honor de orar por ti pero antes quiero decirte algo quiero mirarte a la cara lo voy a decir en los cuatro lugares nadie te va a tener lástima olvídate nadie te va a tener lástima nadie como aquí nadie te va a tener lástima saca todo toda imagen de víctima de solito de solita del patito feo del pollito mojado olvídate de eso nadie te va a tener lástima pero Dios de ti tendrá misericordia mil generaciones y si esta la tenemos de nuestro lado somos vencedores se dice que desde que nacemos el pastor ¿cuánto cumple? 29 ¿no? 28 ¿cuánto cumple? por ahí yo lo veo joven alguien diga bien por fe alguien diga lo veo de 18 con un ojo pero se dice que de que nacemos hasta los 20 años es nuestra primavera la primavera de la vida descubrimos nuestras cosas la persona descubre su cuerpo descubre la huelga el sol el arcohíl y veo a los niños ¿qué es esto papá? ¿qué es esto mamá? ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? ¿y qué es esto? de los 20 a los 40 se dice que estamos en nuestro verano a ver levanten la mano los que están en ese verano vamos y los que pasaban por fe y cayó y estoy igual vamos de los 20 a los 40 se deberán la fuerza el vigor las flores y la provisión los frutos a los de los 20 a los 40 podemos hacer el esfuerzo más grande por nuestra familia por nuestros hijos por nuestros sueños los proyectos de Dios el sueño de Dios alguien dígame amén dice que de los 40 a los 60 se empieza un otoño empieza el otoño algunos se nos cae el pelo se nos ponen el pelo blanco las hermanas no se notan porque se ponen pinturas pero y se nos empieza se les cae el pelo y otras cosas más también porque viene el otoño y el otoño es el umbral de las hojas que cayeron y son momentos de reflexión ambientalmente pero de los 60 a los 80 empieza el invierno de la vida ¿sabes? que cuando comience el invierno de la vida o si ya estás en ese invierno lo tengas con mucha cosecha que tengas mucha unancia que puedas tener experiencia para bendecir a tus nietos que puedas tener el baúl lleno de recuerdos de bendición y no de los recuerdos de tristeza y dolor que puedas tener un invierno de paz que algunos dicen llega mi tiempo de jubilación y en América cada persona que se jubila se amarga ¿por qué? porque los sueldos son bajos porque el dinero es poco pero la palabra jubilación viene de júbilo de jubileo pero en Dios es diferente nuestra jubilación ¿cuándo se quiere llegar al final en el jubileo con Dios? y que vendan tus hijos vendan tus hijos espirituales tus amigos alámenos 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 a Dios y tengas la recompensa de Dios hoy es el tiempo donde podemos hacer bien las cosas por eso nuestra siembra garantiza nuestra cosecha esa siembra que tú le des a tu familia a tu esposa a tus hijos garantiza tu cosecha cada vez que hablo con mis hijos le digo como tú me honres a mí así te honraron tus hijos de la misma forma por eso no hay nada más lindo que el esposo le siga regalando flores a su esposa aunque tenga 20 años de casado alguien dijo amén cuando la conoció se ponía un carapelito de menta en la boca para tener rico aliento el vienticamiento hoy a la mañana se levanta con la baba barcada antes le regalaba una rosa roja sin espina ahora en una planta de lechuga le regalamos pero todo eso tiene que cambiar todo eso tiene que cambiar en Cristo Jesús todas esas cosas cambian yo quiero orar por ti quiero soltar una palabra que Dios me dio para ustedes una palabra profética aleluya y la escribí aleluya quiero que me tocan de pie para recibir esta palabra y si son niños locos del espíritu agarrás y la doma y está para mí aleluya si querés la chingura es tuya esta palabra esta palabra es para esta iglesia esta que vamos a contar activen la ley de la celebración activen aleluya levanta tus manos viene cosecha para esta iglesia y viene cosecha para tus pastores para tu vida cosecha de una década que la recibirás en minutos la cosecha de una década la recibirás en minutos y en minutos lo que otros tardan 10 años en este mes te lo chocarás y será en minutos recibelo en el dos en el dos en el dos en el dos porque hay casas porque hay puertas porque hay negocios porque hay contactos porque hay puertas divinas que se están esperando solo avanza no camines en el razonamiento avanza en la fe sobrenatural que esto no es de victoria de todos los días alguien diga aleluya levanta tus manos y empieza a orar levanta tus manos y empieza a orar en el nombre de Jesús empieza a orar ahí donde estás empieza a orar en el nombre de Jesús de Nazaret oh Padre de la doctora la gloria Señor tú eres un tío de procesos y ese desierto en el cual caminas Dios ha provisto columna de fuego Dios te ha puesto ola nube para protegerse del calor Dios ha provisto de codornices Dios ha provisto del pan Dios ha puesto oasis en el camino su desierto está por terminar y alguien dirá mañana y criticará quizás su tierra prometida porque no saben el desierto que caminaste avanzaste donde habían oh Dios mío arañas donde estaba el peligro donde habían escorción de sus ardientes pero te mantuviste como viento al invisible creciendo esperanza contra esperanza sabiendo que la bendición más grande estaba en el saber esperar en el Dios de los procesos en el Dios que te lleva a un nuevo nivel y a una nueva dimensión tú no eres de los que me procedes tú no naciste para vivir en derroja si te caíste diez veces lo hace y levanta otra vez y has propensado o en el nombre de Jesús llega una nueva oportunidad que hoy se instaña y se destaca Dios abre el camino donde no lo hay y eres pues justo para bendecir tu familia tu casa tu sentimiento y tu madre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios juntarme mis santos digan que tienes a tu lado que están hablando a ti están hablando de nosotros los que hicieron conmigo pacto con tu sacrificio y los cielos declararán justicia porque Dios es el juez justo mira mi mano Dios saca tu causa de abajo y la pone arriba hoy Él hace esto Él saca tu expediente de abajo y lo pone arriba Él dice júntenme a mis santos los que un día hicieron pacto y compromiso conmigo yo pondré a los cielos por testigo y seré juez de ellos seré juez justo y traeré el dictamen divino sobre la familia yo quiero que hagas un acto de fe yo quiero que le tomen la mano al que tienes a su lado y te lo traigas a levantar porque nos juntaremos todos los santos en la presencia del Señor ven 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 si algo no lo tengo en el tiempo se puede llorar en el tiempo en el tiempo Dios es justo un manto de color y lo trae por el tiempo la justicia de Dios sobre tu vida para alinearte para bendecirte para abrirte la puerta más cerrada por la paz a la paz que pasó en la paz que le decían y pasó a la paz con la paz que le den Dios abre una puerta ahora visualiza la puerta que Dios le abre Dios abre una puerta que se hace la puerta correcta esa puerta que lleva a una nueva dirección esa puerta la cual nadie puede cerrar esa puerta que la abre el Padre pero como el juicio de Dios defiende favorablemente sobre sus santos porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Él viene a tomar tu causa Él dice yo soy tu juez yo soy tu padre yo soy tu Dios Dios soy el que adiente todo lo que pasa contigo y hoy vengo a traer la respuesta oh gloria a Dios Él viene a traer la respuesta gloria a gloria Él viene a traer la respuesta Él trae la respuesta que te bendice respuestas que es la razón cuando levanta esta voz clama a mí dice la palabra clama a mí y yo te enseñaré y te enseñaré cosas grandes no cosas pequeñas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, te las voy a enseñar a ti, o viene la creatividad de Dios, hay que en toda esta palabra, vienen ideas de oro, ideas de oro para prosperidad, ideas de oro para prosperidad, ideas divinas para prosperidad, Dios te manda de la cola y te pone a la de las cartas, las ganancias, más de canales, vienen negocios, que a otros no les funcionaron pero no habían sido diseñados para ellos, habían sido diseñados para ti, reciben la llave, reciben la llave, Dios te abre la fuerza, visualiza en el país, donde llevarán la palabra, donde que se enteran para llevar la bandera más grande del mundo, la bandera del rey del rey, de Jesús Nazareno. Señoras y señores, ahí donde se levantan tus manos, está cayendo algo poderoso sobre este lugar, algo está cayendo sobre este lugar, está cayendo una lluvia de bendiciones, una lluvia de bendiciones. Vas a cosechar en minutos lo que otros cuartan décadas. Lo que otros cuartan en siete años, tú lo harás en los siete minutos, y tú dirás, ¿cómo es esto? Dígame no, por favor. Así me fácil, en un abrir y cerrar de ojos para Dios, que desde el presente de Dios, apresuradamente lo harán, de un momento a otro, de un momento a otro, y serán sorprendidos por el poder de Dios, magníficamente, grandes bendiciones y mensuales para ti y para toda mi familia. Se me abrirán puertos a familiares, orgullos por causa de ti, por buscar mi propio, por buscar mi presencia, por buscarme a mí, te recompensaré donde está tu corazón, para bendecir a tu padre, para bendecir a tu mamá, para bendecir a tus miedos, porque tus miedos son de tendencia mía, dice el Señor. Son míos, son de la fe, de tu fe, como de la unción. Levanta tu mano, mueve tus manos, si puedes saludar las bendiciones que estás viniendo por usted, si puedes hacerlo, hazlo ahora, zorro, bacata, la base, mazón, mazón, esta iglesia será conocida por la iglesia de los imposibles. Dice el Señor, conozco una vestidura sobre esta casa, la vestidura de los imposibles. generación de profetas en esta iglesia, una de apóstoles y maestros, una de pastores y evangelistas, una de milioneros y servidores, Dios levanta una especie nueva en este lugar, una raza con una digitalidad diferente que no es la de las expulsas, sino la del reino, del reino establecido en este lugar. Así que dice el Señor, esta es tu casa, aquí debes dar gritos, aquí tienes que justificarte, porque aquí te has entrenado, te has capacitado y serás desviado en el tiempo del Señor. Recibe la palabra, recibe, no te salgas de este lugar, porque esta iglesia está hecha por mi mano, dice el Señor, por mi mano, mis diseños, están cortados sobre este lugar. Tierra, catarrabas, ser mazón, y habrá alguien que estaba a punto de irse de este lugar, no te valga, dice el Señor, soporta la prueba, soporta la disciplina, soporta, como dijo, la enseñanza, porque detrás de ello, Dios le está por el tanto, el carácter de Cristo, dentro de tuyo. soporta, se debe de ser. Aguanta tus manos, repito ahora con un familiar que no esté en este lugar. Bendíselo, bendíselo, ora por él, ora por ella. Hoy no está aquí, pero activamos la ley de rescate, en este momento activamos la ley del rescate vamos con tu mano derecha la mano que se suelta a los decretos mueve tu mano derecha y empezamos levanta un contra decreto contra el infierno y contra toda sentencia jurídica del enemigo levanta el contra decreto y activamos Dios la ley de la celebración sobre nuestra familia sobre nuestros hijos sobre el esfuerzo que no está llegando al Señor sobre tus miedos esa falla de veneno de la droga esa falla de veneno de los caminos ahora activamos la ley del rescate en el nombre de Jesús ahora, 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 ahora Padre y lo atraemos a ti lo atraemos a tu presencia declaramos, decretamos, legislamos en el Espíritu y hacemos una nueva ley sobre Él y declaramos salvación en la verdad declaramos propósito de Dios declaramos Dios de proceso sobre Él y sobre ella para el cumplimiento de tu palabra y en el nombre glorioso de Jesús quiero que le pongas la mano en el hombro de la madre y le digas esto cierra tus ojos y díselos de esta forma número uno dile, número uno antes que nacieses y que estuvieses en el vientre de tu madre ya Dios te había apartado te había bendecido y había colocado un destino profético dentro tuyo dile, tú eres una bendición para mí y como Dios te regaló a las naciones para mí eres un regalo para mí eres importante y decreto sobre ti que en minutos cosecharás lo que se cosecha en décadas lo vas a recibir lo vas a disfrutar y lo vas a compartir y lo vas a compartir solo creo solo creo que lo grano sobre ti y en nombre de Jesús amén 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 a partir del 21 de septiembre amén 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 ¿No? ¿Aquí es que comienza? ¿Pero aquí es que comienza el 21? El otoño. En septiembre, el otoño. Bien. Entonces Dios lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque para todo será otoño. Donde todo se cae. Donde todo empieza a tener un nuevo estado. Pero aquí se vivirá primavera. ¿Qué? Aquí se vivirá primavera. La iglesia se deshaga. Hay tanto ropa que ha trabajado en él. Dios pone un líder. Sarra, cantamá y saltamá. Él pasó, ¿verdad? En el nombre de Jesús. El 21 de septiembre comienza una extensión de almas. Vendrán más personas a este lugar. Vendrán más personas a este lugar. Y para el 21 de septiembre, tu iglesia tendrá tres veces más que lo que tienes ahora. Resistíbelos, 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 resistíbelos. Más hijos como ustedes. Más hijos como ustedes. Y ahora mismo, ato en todo espíritu de división. Todo espíritu de división lo ato en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu absalónico lo ato. Todo espíritu de Judas lo ato. Todo pensamiento de Saúl lo ato. En el nombre de Jesús. Y detrás que esta iglesia no recibirá división. No habrá pérdida. Al contrario, habrá multiplicación. El 21 de septiembre al otro 21. La iglesia se multiplica seis veces más. Levanten su mano y digan. Con más personas. Con más función. Con más gracia. Con más gloria. Con más artistas. Con más adoradores. Con más intercesores. Eso está. Eso está. Para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Y ahora en el Señor caos. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! Quiero terminar con esto. Dígame al que tiene su lado. Tu desierto está por terminar. Tu desierto está por terminar. Dile, tu desierto está por terminar. Dile, es tan grande Dios, dile. Es tan grande Dios, que en tu desierto te ha puesto aire acondicionado. Te ha puesto aire acondicionado. Te ha puesto la columna. Te puso el oasis por si tenés sed. Te manda las jornices y el paz todos los días. Y te bendice. Y te bendice. Pero que estás a punto de entrar a la cierta. Estas cosas van a pasar, todas las cosas, pero lo único que no pasará es la palabra que te da el lección para llegar al final. Quiero decirles algo, éxodo significa, la palabra éxodo significa viaje, nosotros vinimos a esta tierra a un viaje, al viaje de David, pero la palabra éxito, diga conmigo éxito, diga éxito, significa salir, y todo, significa llegar. Ah, mira el que tiene ya sobre el lección, vas a llegar hasta el final, el éxito está asegurado sobre ti, diga vas a llegar hasta el final. Otros caerán, otros quedan en el caerán, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas, y no se cansarán. El éxito está asegurado, el éxito es llegar, no salir, y no llegar. Dios es el maestro. Los partos dicen aleluya. Termino con esto, a Abraham le dijeron, ahí anda en hebreo, la palabra hebreo no significa solamente una nacionalidad, la palabra hebreo significa el que cruzó al otro lado. Y Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Hoy yo vengo a decirte esto, diga, da vuelta a la página, crucemos al otro lado. Demos vuelta a la página, crucemos al otro lado. Todo esto que está aquí es parte del pasado, pero todo lo que está aquí todavía no se escribió. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que conquistar, tenemos mucho que dedicar, tenemos mucho que anunciar. Ese tiempo más grande y maravilloso de Dios llegó sobre nosotros. No voy a pasar en el pasado, hoy se le pida de bendición, el agua al agua, que Dios le bendiga mucho, en el nombre de Dios.